Hablemos sobre los siete años que tienen diversas personas en Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tlahuac que vieron sus casas dañadas por la construcción de la línea 12 y es día en que no se las reparan. Twitteros, Facebookeros y YouTuberos, hola, ¿cómo están? Soy Jorge Sotomayor. Hoy quiero hablar de una manera muy enérgica, muy enfática. Fíjense que cuando se construyó la línea 12 del metro, no solo hubo desfalco financiero, no solo hubo mal planeamiento, no solamente hubo un cierre de las vías, no solamente dejó de haber viajes, sino que lo más importante es que desde hace siete años, desde que inició la construcción de la línea 12 del metro, se afectaron a los vecinos que ven aledaños a donde se hizo el hoyo. Estos vecinos tienen pues desde la administración de Ebrard, ahora la administración de Mancera, pidiendo, exigiendo que sus casas sean reparadas. La empresa ICA en ese momento hizo dictámenes, obviamente cuando sus dictámenes salían, pues venían en sentido negativo. El secretario de Finanzas se comprometió a que en este año 2015 vendría presupuestada una buena cantidad de dinero para pagarle a estas personas. Sin embargo, bueno, pues primero había que demostrar que efectivamente las casas habían sido dañadas. Para esto, el secretario de Gobierno se comprometió a que pagaría peritos para que revisaran estas viviendas. Sin embargo, antes era necesario firmar un convenio en el que los vecinos efectivamente aceptaban esta situación. Hoy, 5 de diciembre, sería el día en que se firmaría ese convenio. Sin embargo, no asistió nadie del gobierno, simplemente nos dejaron plantados. Esto a pesar de que estaba un compromiso muy importante por parte de Miguel Ángel Mancera. Pero lo importante no es lo que yo diga, sino lo que opinan los vecinos. Vamos a escuchar cómo es que sus viviendas están afectadas y, bueno, pues en Tláhuac no les han pagado los predios. Hace alrededor de 7 años que estamos insistiendo para que nos reparen el daño que nos han hecho en nuestra casa. Está destrozándose mi casa. Hemos tenido varias visitas y lamentablemente no ha habido ninguna correspondencia. Y hemos estado platicando, hemos hecho, digamos, mitin, ¿no? Que lo más grande que hicimos es estar en la calzada de Tlalpan, en Ermita, que por cierto, en Tlalpan nos mandaron a los granaderos, nos desalojaron. Pero de ahí para acá nunca nos han hecho caso. Tenemos cuatro años pidiendo la reparación de los daños de nuestras casas. Hemos tenido mesas de trabajo de todo tipo, hemos cumplido con todos los protocolos. Lo más alto que podíamos llegar era con Héctor Serrano, que se comprometió a que nos iba a reparar nuestras casas. A la mera hora salió con que nos cancelaba las citas, nos mandan con declarios, que él es el que nos iba a atender y con él el que nos iba a solucionar el problema. Ahorita venimos de San Antonio Abad, una junta que teníamos con él para firmar ya los acuerdos, y nos vuelve a cancelar. Dos veces nos han cancelado. De obras, dijo, nos iban a reparar, que por órdenes de mancera. Nos traen como pelota de ping-pong, mesas de trabajo, conociendo a todo tipo de ingenieros y de los del gobierno, y nadie nos soluciona el problema. Tendrá como 50 años, pero antes de las obras del metro estaba en buenas condiciones la casa, y ahora a raíz de las obras del metro, cada vez está la casa ya toda tronada. En el año 2009 escribimos un oficio al señor Ebrard, porque no estábamos de acuerdo en los accesos del metro, que son muy peligrosos en nuestra colonia de calles angostas. Hemos tenido juntas de trabajo, tanto con el ingeniero Orcasitas, con Guadalupe Juárez, en el gobierno del Distrito Federal. Estuvimos también con el licenciado Héctor Serrano, quien nos mandó como representante a Juan José Larios, y no hemos tenido respuesta alguna. Nada se soluciona. Todos son trabas y trabas y nada más nos traen juntas de trabajo inútiles. A una le pagaron, de la que yo sé, 13 mil pesos, y a las demás les ofrecieron 4 mil, que es una burla. A mí no me han ofrecido nada. Señor Mancera, respetuosamente le pido, por ser una persona no de tercera edad, sino de cuarta edad, que solucione este problema. Es responsabilidad del gobierno del Distrito Federal pagarle a los ciudadanos afectados, tanto sus casas como nuestras calles, los drenajes y las redes hidráulicas. Es su responsabilidad. Bueno, principalmente en la delegación de Tláhuac tenemos dos grandes problemáticas a causa de la construcción de la línea Osa del Metro. La primera es la aplicación que tuvieron las casas, derivado de la construcción de la línea Osa del Metro, y la segunda es la expropiación de los predios a los ejidatarios para también la misma construcción. Hizo la promesa de que se les pagaría a todos los ejidatarios los terrenos y también a los vecinos afectados nos dijeron que nos iban a pagar los daños que tenían nuestras viviendas. Esto ya tiene siete años, lo cual nos traen con cada representante de gobierno y pues nada más nos dan la promesa de que sí nos van a pagar, pero hasta el momento no nos han solucionado esta problemática. Algunos terrenos expropiados por la construcción de la línea Osa del Metro fueron utilizados, pero hay otros terrenos que realmente no se utilizaron para esta construcción. Mi propuesta es que el gobierno del Distrito Federal tome cartas en el asunto y regrese a todos los ejidatarios de la delegación de Tláhuac los terrenos que no han sido utilizados para la construcción de la línea Osa del Metro. Y también le exigimos al jefe de gobierno la reparación de las viviendas que son afectadas por la construcción de la línea Osa del Metro porque realmente es desgarrador ver una vivienda que con tanto esfuerzo fue construida por padres, hermanos y ahorita al llegar a las casas, pues realmente son construcciones que están a punto de caerse. Tenemos el problema en Prado Churubusco con afectaciones de casas desde hace seis años. Desde 2008 empezamos a pelear por la instalación de la estación del Metro y la salida de la emergencia de la línea 12 sobre Vía Láctea porque a raíz de toda esa construcción se han afectado las casas. Tenemos hundimientos porque somos un suelo de transición. Se extrajo mucho agua en esa construcción del Metro. Se pasó material de alto tonelaje y esto ha provocado un efecto esponja que hace que la tierra primero se seque y ahora, como no hay dónde correr los mantos triáticos, empieza a salir el agua. Se nos está saliendo allá por las tuberías, tenemos daño en drenajes, daño en pavimentación, las casas están afectadas. El Cerrano prometió que se iba a pagar las casas por orden de Mancera. También se dio la indicación de que se pagaran estas casas y es hora que no se ha hecho. Nos han mandado a mesas de trabajo y esto no ha sido efectivo. Estamos con una promesa que es una burla que el gobierno del Distrito Federal ha hecho con todos los afectados de Prado Churubusco también. Entonces, no le pido al doctor Mancera, le exijo al doctor Mancera que cumpla su palabra, que demuestre que es un hombre de honor y tanto Héctor Serrano como Juan José Larios, el mismo Mancera, que paguen las casas afectadas. Ya es una burla. Están esperando que pasen cinco años para que este caso se remita y se olviden. Ya es hora de que se cumpla y que cumplan la palabra. Son viviendas, son propiedades, son el patrimonio de los abuelos para sus hijos, para sus nietos. Ya es una falta de respeto lo que están haciendo con nosotros. Ojalá que Mancera cumpla como hombre lo que no ha hecho. Bueno, yo soy de la colonia Portales Sur. La principal problemática en mi colonia es que se ocupó la mayoría de las calles para paso de camiones pesados y del tránsito en general. Esto afectó a las casas y varias viviendas. Hemos ido a mesas de trabajo, hemos realizado manifestaciones en las cuales nos aventaron a los granaderos, siendo que éramos mujeres, niños, adultos mayores. Fumos golpeados por los granaderos. No nos han resuelto nada, solo nos traen vuelta y vuelta. Este mes han sido dos mesas de trabajo que no se han presentado porque no llegan, no citan, pero no asisten. Y lo único que le pedimos a Mancera es que responda. Que si desde un inicio se le dijo a Ebrard todas las afectaciones que iba a hacer el metro y no nos hicieron caso, que ahora respondan los daños que nos han hecho nuestras viviendas. Nosotros no pedimos el metro, no pedimos esa línea ahí. Entonces queremos que nos respondan. Quiero comentarles también que alguna vez hicimos una manifestación mucho antes de que existiera Yotzinapa. Y nosotros también fuimos víctimas del poder que pueden tener los granaderos. Aquí les dejo un pequeño video. Ya hicimos ruido, estamos aquí, pero yo no quiero llevarme la conciencia que por ejemplo la persona que esté embarazada pierda su bebé. Por favor, vamos a vacilarlo. No conseguimos lo que hicimos, pero los granaderos tienen orden de llevarnos de aquí, sea como sea. No quiero que nadie salga vacinado. Hay de que nada haya un menor que es ustedes. Bueno, pues estos son los testimonios de las personas. Yo te pido que en esta ocasión compartas este video, lo difundas por las redes sociales. No es posible que tengan siete años estas personas sin ver que se les paguen sus viviendas, sin ver que se les paguen sus predios. Ayúdanos, te lo pido encarecidamente, a que mucha más gente vea este video y que a través de las redes sociales podamos obligar al gobierno a que regresarse a los daños. No te olvides que este es Café Grillo Política al Grano. Suscríbete, regálanos un like. No te olvides que subimos un video nuevo cada semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.